Hola, soy Isabel García, vivo en La Coruña, en el área metropolitana en Culleredo. Soy periodista, soy madre de tres hijos, tienen 13, está a punto de cumplir el mayor 14, 12 y 10 años y somos familia acogedora. ¿Por qué somos familia acogedora? Porque cuando tuvimos al primer hijo pensamos que injusto es, dependiendo de dónde nazcas, las oportunidades que uno puede tener en la vida. Entonces pensamos, bueno, seguro que podemos ayudar a alguien que lo necesite temporalmente, no queríamos adoptar, ya teníamos hijos, es un concepto distinto. Y pensábamos, bueno, pues que seguro que hay gente que temporalmente necesita que se le eche una mano. La palabra tolerancia en el Opus Dei es algo que toma forma, pero forma en el más amplio sentido de la palabra. Es aceptar a los demás como son, no intentar ser, que sean como a ti te gustaría que fueran, que yo creo que también tiene mucho que ver con el acogimiento. O sea, todos los niños que vienen a la casa para nada son como nosotros esperamos, ni además es cómodo la situación que vienen. Pues un poco eso explica la situación de, yo creo que el ser el Opus Dei. Es aceptar las situaciones como son e intentar cambiarlas, pero siempre para mejor y por el bien de esa circunstancia, no por un empeño personal de hacer justicia personal.